No hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Para todos los vicios encontramos una virtud contraria, una virtud que les dé muerte en su misma cuna, que los detenga en su carrera cuando ya han tomado posesión de nuestro corazón, y que por fin las ponga a término aun cuando hayan gastado nuestros sentidos y alterado nuestros corazones. Para no ser víctimas del vicio no basta huir de los peligros, alejarnos de las ocasiones, nos sobra con los medios de nuestra religión. Pero, ¿cómo venceremos un enemigo que hace con nosotros, que se alimenta de nuestras mismas buenas obras y que nos acompaña hasta en los momentos de nuestra partida de este mundo? ¿Cómo huiremos de un enemigo que por todas partes nos sigue y que semejante a la sombra cuanto más corremos, más pronto nos alcanza? Podemos huir de los espectáculos profanos, podemos romper los lazos que nos unen con las malas amistades, podemos profesar los más estrechos institutos, podemos ocultarnos en las cuevas de los montes, podemos dedicarnos con tenacidad a los trabajos de nuestros ministerios, podemos, en fin, dejar todos los gustos, todas las riquezas, todos los placeres, todo lo podemos dejar, menos a nosotros mismos. No podemos prescindir de esa satisfacción que encontramos en la honra y alabanza que nos dan o que nosotros mismos nos prodigamos. La honra y la gloria no son en sí un vicio, pero sí la vanagloria que todo lo desvirtúa, todo lo corrompe y que a todo le quita el mérito. La vanagloria cubre con el ropaje del vicio y hace odiosas a los ojos de Dios las obras más brillantes y las más austeras penitencias. La vanagloria es un vicio peculiar, no de los grandes pecadores sino de las personas espirituales y devotas, que por esto mismo debemos evitarlo. Prestadme vuestra atención. Nada más justo que las tinieblas vengan a cubrir con su velo negro esas acciones que avergüenzan a la humanidad, degradan al alma y ponen al hombre al nivel de los brutos, porque, ¿qué honra y gloria puede merecer el hombre que atropella los deberes más sagrados? ¿Y que no teme manchar la hermosa virtud de la castidad? ¿Qué honra y gloria se les puede atribuir a los que se sirven de la soledad de los caminos y de las sombras de la noche para efectuar sus robos y fabricar esa serie de maldades que salen a la luz de las sociedades secretas? Todo el mundo aborrece a los autores de esos libros, papeles y folletos llenos de doctrinas perversas y que no se pueden leer sin vergüenza. Nadie tolera con paciencia a esas pobres gentes que ponen en ridículo la virtud y que con sus chismes descomponen familias enteras y que ponen en tortura a los que tienen necesidad de escucharlas. ¿Y qué persona, no digo cristiana, al menos sensata, tomará un incensario para perfumar esos crímenes objeto del odio de Dios y de los hombres? Sólo sus mismos autores pueden, contra el dictamen de la razón, ensalzarlos y ponernos al nivel de la virtud. Pero en sí mismos están marcados con tales carácteres de fealdad que nadie los puede ver sin disgusto. Luego la vanagloria no puede hacer triste cortejo a los demás vicios que en lugar de ensalzar al pecador antes bien lo abaten, lo humillan y lo llenan de vergüenza. Luego correrá ansiosa en pos de los oficios y actos del sagrado ministerio para hacer inútiles las fatigas y trabajos de los ministros del santuario. Luego solicita buscar a la noble compañía de las religiosas para robarles el mérito de sus confesiones, de sus penitencias, para hacerles estériles los sacrificios que demanda la obediencia y para burlarse del candor y carácter femenil. Luego fugitiva y errante andará por los desiertos en busca de los más ilustres anacoretas. No le espanta el vestido desayal ni la cama dura ni la comida pobre. Ella se alimenta de las mismas virtudes y en ellas encuentra todas sus delicias y más gusto encuentra en la choza de un ermitaño, en los cilicios y en pobre celda de una religiosa que en los palacios de los reyes. La vanagloria con más contento preside los actos humildes que la hija de María que el cortejo de la corte. ¡Gracias! ¡Gracias!